La pandemia ha obligado al gobierno a tomar medidas extremas en muchos casos, pero permitir que los vehículos transiten sin revisión técnica vigente es realmente una bomba de tiempo. Este servicio no es opcional, es un servicio de índole obligatorio, porque hay un tema de seguridad, de seguridad en las vías, de seguridad en el conductor, en seguridad en los que transportan personas y mercancías. Un vehículo de por sí es peligroso. Imagínate un vehículo sin revisión técnica, es doblemente peligroso. Reacciones como esta ha generado la publicación de la norma que dispone la prórroga de vigencia de certificados de inspección técnica vehicular hasta el 30 de abril de 2021. En este momento, en Lima y Callao, diariamente pasan 4.000 vehículos, revisión técnica vehicular. Si tú vamos a ser generosos, de lunes a viernes, estás hablando de 20.000 vehículos, en un mes 80.000 vehículos y han prorrogado hasta abril. Estás hablando de casi, casi 400.000 vehículos en Lima y Callao que van a circular sin revisión técnica. Eso sí me parece un crimen, tanto como la pandemia. Incluso los conductores y peatones rechazan esta norma que contribuiría al incremento de accidentes de tránsito. Esto es increíble. Esto solamente sucede acá en el Perú. ¿Cómo van a circular carros sin revisión técnica? Esto no tiene sentido. ¿Teligroso, señor? ¡Teligrosísimo, claro! ¡Teligrosísimo para todos! Y un daño para el carro también. ¡Exacto! Sí. ¡Exacto! Porque si ya el índice de accidentes de tránsito es alto, sin revisiones es darle carta libre que hagan lo que quieran, señor. Por supuesto, por supuesto. Eso es así. Eso no puede ser. Son cosas que están muy mal. ¿Como peatón a usted le genera inseguridad? Por supuesto, porque uno va caminando y no sabe lo que va a pasar con un carro. Se le puede romper la dirección. ¿El freno? Los frenos, las llantas. Es un problema. Hasta abrirle mucho tiempo, porque los carros de todas maneras podrían presentar algunas fallas y originar accidentes. Bueno, que lo amplíen 15 días, 20 días en la cuarentena, tal vez. Pero más ya de un mes, dos meses, ya puede ocasionarse fallas. Todo esto teniendo en cuenta que no se vulnera ningún protocolo de bioseguridad ni hay necesidad de aglomeración para pasar una revisión técnica vehicular. Ahora, eso se puede organizar, ¿no? Sacando la cita virtual. El chofer no se baja del vehículo por horarios definidos. Es cosa de organizarse y de comunicar estas decisiones. Lo importante es que estos automóviles pasen la revisión técnica y no se siga aplazando mes a mes a mes. Se puede hacer organizándose y comunicándose bien la información.